Hola amigos, ¿cómo estáis? En esta sesión vamos a realizar una clase de mat con las tolling wall, ¿vale? Siempre podéis hacer las clases sin material, ¿vale? Adaptamos un poquito sin material o incluso cambiando el material, que se me dé con una pelotita, puedo trabajar con unas mancuernas, incluso con una banda elástica, ¿vale? Depende un poquito de lo que tengáis en casa. Bien, comenzamos. Pies al ancho de las caderas, vamos a sentir el peso en toda la planta del pie, dedito gordo, dedito pequeño, parte interna del talón, parte externa del talón, ¿vale? Y además vamos a buscar esa sensación como de querer acortar un poquito la arco planta, ¿vale? Para buscar un poquito esa estabilidad. Quiero que pienses en tu columna, quiero que pienses en tu curva, digamos, cervical, ¿sí? En tu curva dorsal, en tu curva lumbar, ¿vale? Mantenemos todo el tiempo nuestras curvas fisiológicas, nuestras curvas naturales y buscamos esa sensación de crecer desde la coronilla hacia el techo. Mantenemos los hombros encajados, las escápulas quieren bajar hacia el sacro y la pelvis dentro. Colocamos los brazos pegaditos al cuerpo, ¿vale? Los codos flexionados en el cuerpo, formando 90 grados, hombro, codo, codo o muñeca. Muñecas alineadas, ¿vale? Que no estén aquí, siempre buscando esa alineación en la articulación, ¿vale? Desde aquí quiero que mantengamos los codos pegados todo el tiempo, los hombros encajados, que inhalando conectes tu centro y que al exhalar, ¿vale? A la vez que rotamos un poquito hombros hacia atrás, elevamos los palones, manteniendo los codos pegaditos y volvemos jugiendo aire. Exhalamos y volvemos inhalando. Recuerda dar peso al dedito gordo del pie para evitar que los tobillos se vayan a rotación externa. Crece arriba y conecta bien tu centro, venga. Busco un punto fijo que me ayude a estabilizar un poquito más. Codos siguen pegados, hombros encajados. Busco esa sensación de anchura en la parte anterior de la cintura escacular. Esa sensación de tener clavículas muy largas, ¿sí? Venga, una vez más y nos quedamos arriba, ¿vale? Los codos están pegados, hombros en rotación externa, exhalo. Estiro brazos en cruz y al inhalar vuelves a pegar los codos al cuerpo. Exhalo y sigo con las puntas y los calones elevados. Venga, peso en el dedito gordo del pie, conecta centro, alarga, colonia, el techo. Y echo el aire, muñecas alineadas, columna larga. Y cuatro más. Y tres. Y dos. Última vez. Perfecto. Bajamos. Muy bien, chicos. Vamos a seguir trabajando un poquito la movilidad, ¿vale? Nos quedamos solamente con una pelota y mantenemos otra vez esos pies al ancho de nuestras caderas, ¿vale? Vamos a trabajar la rotación dorso-fermical y la flexión lateral, siempre creando espacios, ¿vale? Nunca me dejo caer a una pichurro en el cospado, ¿vale? Mirad, vamos a coger la pelotita con la mano derecha, ¿vale? El brazo está en cruz y la palma mira hacia delante de la otra mano detrás de la cabeza y es la cabeza la que empuja la mano y va al revés, ¿vale? Siempre buscando un poquito esa retracción de la barbilla, ¿vale? Que no se me anteriorice la cabeza. Hombros relajados, escápulas bajan hacia el sacro, tomo aire, crezco la vertical, conecto mi centro y al exhalar busco la rotación desde la dorsal, realmente el brazo no se mueve. Y ahora busco la flexión lateral, siempre creando espacios entre las costillas y la cresta índia, ¿así? Exhalo roto, inhalo, vuelvo y exhalando, busco la flexión lateral, venga, y brazo largo uno, tres más, exhalo, desde la dorsal, creciendo la vertical y echo el aire, ancrando bien los pies en el suelo, exhalo, barriga con el pecho, ¿sí? Venga, busca la flexión lateral, exhalar y inhalar, vuelves a crecer arriba y una vez más, exhalo, inhalo y exhalo, y me toca repetir todo hacia el otro lado. Venga, brazo en cruz, mano detrás de la cabeza, la cabeza empuja la mano y exhalo, busco la rotación desde la dorsal, inhalo al frente, exhalo, brazo baja cerca del cuerpo, inhalo y vuelvo otra vez a colocar el brazo en cruz, exhalo desde la dorsal, inhalo y vuelvo exhalando. Venga, un poquito más, controla esa pelvis estable, movilizo dorsal y cervical, ¿sí? Y creo espacios, y cada vez que exhalo profundizo bien mi abdominal. Perfecto, y desde aquí vamos a seguir trabajando un poquito la sentadilla, ¿vale? Voy a probar a seguir trabajando solo con una pelotita, es importante que pensemos en dar peso a las dos piernas, ¿vale? Colocamos el pie derecho sobre la pilota, ¿vale? Con lo cual vamos a tener que flexionar un poquito esa rodilla y darle peso a esa cresta ilíaca para evitar que la pelvis esté inclinada, ¿vale? Entonces damos peso, podemos colocar si queréis las manos en las crestas ilíacas para tener más información. Recordad, las rodillas siempre se alinean con el segundo dedito del pie, no pasa nada si la rodilla supera la altura de los deditos del pie, ¿vale? Pero siempre alineadas, ¿vale? Espalda neutra, como si nos hubiesen atravesado con un palo desde la colonia toda la columna, ¿sí? No exagero la turba lumbar, aunque yo realmente vaya a llevar el culete hacia atrás y hacia abajo, no exagero la curva, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, inhalando conectamos nuestro centro, podemos colocar las manos si queréis en las crestas ilíacas y exhalando, culete atrás y abajo, me siento en una silla de bajita imaginaria y volvemos arriba, y exhalamos y volvemos inhalando. Y dale peso a la pierna que está sobre la pelota de hecho, quiero que notes más trabajo en esa pierna que en la que está en el suelo, ¿vale? Si notas más trabajo en la pierna que está en el suelo es porque no estás dando peso a la pierna que está sobre la pelota, ¿vale? Venga, controlando en la pelvis, bien alineada. Venga, y un poquito más, columna larga, profundizas abdominal, rodillas alineadas, me quedan dos más. Última vez y te quedas abajo, ya tenemos pequeñitos exhalando. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y arriba. Bien, se nota rodar. Cambiamos, colocamos ahora el otro pie sobre la pelota, los pies al ancho de las caderas, pelvis no entra, columna alineada, inhala, conecta y exhalo, culete atrás y abajo y vuelvo cogiendo aire arriba. Controla esa pelvis que las dos espinas ilíacas estén en la misma línea, alineada. No bajes demasiado el tronco, inclina un poquitín para mantener la alineación de tu columna. Exhalo, rodillas alineadas, venga, y un poquito más. Hecho el aire y cojo y exhalo, profundo tu abdominal. Venga, te quedan tres más. Y dos. Última vez, nos quedamos abajo, venga, ellos pequeñitos. Uno, dos, con control, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y vale. Buen trabajo. Nos vamos a tumbar boca arriba, ¿sí? Entonces, cuidadito como nos tumbamos, ¿vale? Siempre de lado y luego ya nos colocamos boca arriba, ¿sí? Perfecto. Vamos a trabajar con los brazos en un V media, las palmas se miran, las muñecas alineadas, los brazos estirados todo el tiempo. Desde aquí siente el peso del punto occipital, en las escápulas y en el sacro, ¿vale? Manteniendo nuestras curvas naturales en todo momento. Desde aquí, inhalo, conecto y exhalo, subo una pierna, tengo el top, subo la otra. Y voy a empezar trabajando brazo y pierna contraria al exhalar, a la vez que abro el brazo derecho al lado en cruz sin apoyarlo en el suelo, ¿vale? Estiro la pierna contraria, 45, y al inhalar volvemos. Y exhalo, cambio, profundiza abdominal, que no se hiperestienda el codo y la muñeca está alineada. Venga, sigo un poquito más, vamos cambiando, ¿sí? Exhalo, que no se abone el abdomen, profundiza abdominal en cada exhalación. Exhalo. Controlamos la posición del cuello, peso en el punto más saliente de la cabeza. Venga, y un poquito más. Exhalo. Me quedan dos. Última vez. Perfecto. Y ahora vamos a trabajar brazo y pierna del mismo lado, haciendo el mismo movimiento, ¿vale? O sea, que brazo derecho, pierna derecha, peso en la escápula contraria. Y cambio. Y mi tronco está estable, solo muevo las extremidades. Trabajo desde la estabilidad. Mantengo un poquito para sentir el trabajo, ¿sí? Echo el aire y vuelvo nadando. Venga, y exhalo. Y se nota, se nota. Se complica un poquito más, ¿vale? Más reto para ti, Cori. Una más a cada lado. Y última vez. Perfecto. Bajo una pierna, bajo la otra. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vale, pues vamos a pisar ahora en la pelota con el pie derecho. Los talones quedan debajo de las rodillas. Los pies están al ancho de las cadenas y paralelos, ¿vale? Brazos, lados a los lados del cuerpo. Y desde aquí quiero que inhales, conectándoos con el perico transverso, exhalando. Hacemos una pequeña retroversión. No busques aplastar a tope, ¿eh? La espalda contraria del mar. Un poquitín de retroversión y suba al puente. Pinto una línea hombro, cadera, rodilla, costillas están cerradas, espalda está neucla, la rodilla es muy larga hacia la pared de enfrente. Tomo a ella y cuando exhalo, hongo el externo y artículo vértebra por vértebra, manteniendo los hombros atrás, que nosotros adelante los hombros, ¿sí? Y recuperas el dentro. Dos más. Exhalo, basculo, aprieto mi glúteo y subo. Las rodillas se alargan a la pared de enfrente. Y exhalo una por una. Una vez más y nos vamos a quedar arriba. ¿Vale? Y desde aquí, peso en la cadera contraria y exhalas. Dejas caer la pierna que está sobre la pelota al lado sin que se rote la pelvis, ¿eh? Exhalo y exhalo. Venga, tres más. Y dos. Y última vez. Perfecto. El pie que está en el suelo sube. Uno. Controla la pelvis, que no se rote. Dos. Venga. Exhala. Activa bien ese glúteo. Tres más. Y dos. Pesa la cadera contraria. Última vez. Perfecto. Y bajo articulando. Muy bien. Controla que la pelota no se te vaya hacia adelante. Venga, pues cambiamos de pierna y empezamos otra vez. Con la pierna. Primero con la pierna apoyada en la pelota subimos al puente, ¿sí? Inhalando conectamos y exhalo. Basculo un poquitito y subo. Alargo las rodillas. A la pared de enfrente. Pinto esa línea imaginaria. Hombro, cadera rodilla y exhalo articulando. Hombro. Activamos bien ese glúteo para subir. Arriba. Alarga tus rodillas. Controla las costillas que no sobresalgan y dicho el aire para articular. Que no se nos escape la pelota hacia adelante. Sujétala y fuerte. Venga. Nos quedamos de arriba. Pelis estable. ¿Vale? Puedes colocar la manita aquí si quieres en las crestas y viajes para promover que la pelis no se rota y exhalas. Abres la pierna que está sobre la pelota, ¿sí? Exhalo. Tres más. Venga. Activando bien esos glúteos. Y dos. Última vez. Y te quedas. Rodilla alineada. Pelis estable. Y subo la que está en el suelo. Ah, tengo el top. Uno. Y dos. Peso en la cadera. Contraria. Tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. ¿Vale? Bajo articulando una por una. Fenomenal. Y vamos a seguir trabajando con una pelotita ahora de lado, ¿vale? Colocamos la pelotita detrás de la rodilla. ¿Vale? Nos tumbamos con una larga y alineada. Hombros bien encajaditos. ¿Vale? Pelis neutra. Que las dos espinas y ya que se miren al frente. ¿Vale? Activo oblico creando ese huequito en el costado. Y al exhalar abro rodilla y tobillo en la misma línea. ¿Vale? Tengo que tirar del talón al culete para que no se me caiga la pelota. Ahora activando los isquiotibiales. Y exhalo. Y exhalo. Venga, cinco más. Trabajamos glúteo medio. Y tres. Dos. Última vez. Y ahora me quedas con las piernas al ancho de las caderas. Controlo que la lumbar no aumenta su curva. Puedo poner la manita ahí y hago una extensión de cadera. Imaginando que me quiera llevar el talón al culete. Hecho el aire. Venga, y exhalo. Y exhalo. Eso está muy bien. Venga. Exhalo. Tres más. Siempre estabilizando. Estabilidad lumopélica. Venga, última vez. Activando oblicuo. Vale, muy bien. Ahora coloco la pelota entre las rodillas. Las piernas se estiran. ¿Vale? Y desde aquí las sensaciones de crecer. Elego. Estiro tanto las piernas que acabo elevándolas. Sí, el cuello está relajado. La cabeza no se eleva. Puedo colocar la mano pernita al pecho para que me ayude a estabilizar. Pero si la quito, mayor trabajo, mayor reto para el cole. Venga. Y echo el aire. Suba y mantén un poquito. Exhalo. Venga, un poquito más. Sigue alargando el talle. Alarga aquí la cadera. Venga, exhalo. Dos más. Y última vez. Perfecto. Quiero que cojas la pelota ahora. Pelota mancuerna o lo que sea así. Y vamos a colocar el hombro encima del codo. ¿Vale? Apoyando el antebrazo. Rechazando con el antebrazo al suelo para encajar bien en este hombro. Las escaplas. Recuerda que siempre bajan hacia el sacro. ¿Vale? Y cojo la pelotita con la otra mano. Entonces, imaginamos que tenemos una cuerda en la cadera. La que nos tiran hacia el techo. Levamos la cadera. Levamos el brazo. Sí. Venga. Exhalo. Arriba. Y exhalo. Arriba. Arriba. Venga. Y subo. Venga. Cinco más. Arriba. Bien. Arriba. La cadera. Todo lo que puedas. Sube. Y subo. Y dos. Y te quedas arriba. Y desde aquí alinear el brazo con la oreja. Uno. Y tira de la cadeta hacia arriba. Dos. Y tres. Las piernas están flexionadas paralelas. ¿Sí? Una encima de la otra. Venga. Y sigue ahí. Hombro lejos de dejar. Rechazo con el antebrazo. Venga. Un poquito más. Te quedan cuatro. Y tres. Y dos. Arriba. Arriba la cadera. Que no se nos caiga. Vale. Muy bien. Cambiamos de lado. ¿Bien? Colocamos la pelotita. Dentras de la rodilla. Espalda. Larga. Alineada. Vengas. Mira al frente. Conecto mi centro. Y exhalando. Arro. Exhalo. Y exhalo. Venga. Y seguimos un poquito más. Recuerda la activación de tu centro. Tu oblicuo. También activo. Creando un poquito en el costado. Me quedan tres. Dos. Exhalo. Y me quedo alante de la cadera. Cuidadito la luna. Que no aumente su curva. Exhalo. Atrás. Y dos. Y tres. Venga. Atrás. Y atrás. Dos más. Eso es. Controlando la espalda neutra. Que no aumente su curva. Muy bien. Pelotita entre rodillas. Recuerda. Si quieres puedes colocar la manita frente al pecho para que te ayude un poquito a estabilizar. Pero si quieres mayor reto. ¿Eh? Quito la manita. Venga. Y activa ese oblicuo. Exhalo. Subo pensando en crecer. Busco la contradilección colonia y pie. Exhalo. Exhalo. Venga. Larga las piernas. Muy lejos. 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 Dos. Eso es. Dos más. Última vez. Muy bien. Vamos con la plancha lateral. Con el hombro. Encima del codo. Rechazo con el antebrazo. Y desde aquí. ¿Eh? Como si tuviese una cuerda en esta cadera. Cerrando bien las costillas. Al exhalar. Elevo la cadera. Y bajo. Y elevo. Piernas flexionadas. Una encima de la otra. ¿Sí? Mantenemos pelvis neutra. Y arriba la cadera. Rechazo con el antebrazo para que el hombro esté bien encajado. Piensa en que tus hombros tienen que estar atrás y lejos de las orejas. Tus clavículas bien largas. Venga. Te quedan tres. Y dos. Y esta vez te quedas arriba. Y exhalo. Alineo el brazo con la oreja. Y dos. Y el hombro sigue bien encajadito en su sitio. Muñeca alineada. Y rechazo con el antebrazo. Y tira bien de esa cadera hacia arriba. Venga. Veinti más. Ya lo tienes. Tres más. Y dos. Y última vez. Perfecto. Colocamos ahora la pelota entre los tobillos. Muy bien. Las piernas. Estiradas. Una mano sobre alto y la frente encima. Presiono suavemente con el pubis alma. Descondiendo el sacro para no generar tensión lumbar. Activamos nuestro acento y al exhalar. A la vez que despego la frente para crecer desde la coronilla hacia la pared de enfrente. Las piernas largas atrás. Se elevan. Y vuelvo otra vez. Exhalo. Activando bien esos glúteos. Hombros siguen encajados. Venga. Busco la contradirección. Coronilla a la pared de enfrente. Pies a la pared hacia atrás. Venga. Y exhalo. Aprendiendo un poquito esa pelota. Escondiendo bien ese sacro. Venga. Vamos. Muy bien. Presiono un poquitín con el pubis al mar. Conecta bien ese centro. Venga. Y últimas. Activando el glúteo. Levo las piernas lejos atrás. Levo la frente alargando la colmilla. Exhalo. Exhalo. Y última vez. Muy bien equipo. Y para terminar, como no, una plancha frontal. Y voy a utilizar la pelota para que me dé mayor información. ¿Vale? Para saber que realmente estoy manteniendo la estabilidad lumbopérdina. ¿Vale? Entonces colocamos la pelota en la zona lumbar. Hombros encima de muñecas. Caderas encima de rodillas. Metemos los deditos de los pies. ¿Vale? Y vamos a llevar las rodillas dos centímetros del mat. Sin que se me vaya la cadera hacia delante ni hacia atrás. ¿Vale? Mantengo siempre las caderas encima de las rodillas, los hombros, encima de las muñecas. Escápulas conectadas. Desde aquí exhalando. Levo las rodillas dos centímetros del mat. Y al exhalar estiro una pierna atrás apoyando los deditos y vuelvo. Y cambio de pierna y vuelvo. Venga. Exhalo. Exhalo. Venga. Un poquito más. Toco atrás y vuelvo. Y sigo con la rodilla debajo de la cadera, ¿eh? Exhalo. Dos más. Escápulas conectadas, columna alineada y dale. Buen trabajo equipo hasta aquí esta sesión. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Besos para abuelos.